Buenas las sensaciones sabemos que siempre hay que tenerlas un poquito cogidas con pinzas pero son muy buenas se respira un ambiente de ilusión tremendo en el vestuario creo que se ha trabajado muy duro toda esta pretemporada y además pues pienso que el equipo llega fortalecido del trabajo este de este mes de julio agosto y como te digo pues luego hay que demostrarlo no sólo en un partido sino en muchos partidos y por lo tanto me gusta ser un poco cauto porque al final la referencia de una jornada de liga tampoco por muy bien que nos vaya o muy mal que nos vaya se puede coger no es decir el trabajo hecho hasta ahora es muy bueno y la ilusión que se respira el vestuario es muy grande y creo que eso es positivo es una reflexión que tenía hecha para si me preguntaba y no porque lo que no podemos estar es aquí por lo menos en el vestuario y los técnicos y en el club pensándonos que porque nos vayan diciendo desde fuera que tenemos que subir sí o sí que somos un candidato al ascenso de que no sé qué el presupuesto y no sé cuántos la realidad es que la segunda división es muy igualada y aquí hay que ir a jugar a cartagena a morevieta ser fuerte en casa ser fuerte fuera y esto es muy complicado por lo tanto nosotros nos desmarcamos totalmente esos elogios que van a llegar continuamente a al objetivo teórico de nuestro club y a trabajar fuerte cada día y pensar que esto es una batalla con muy difícil y que hay mucha ilusión por conseguir grandes cuotas pero aquí todo el mundo juega a fútbol y todo el mundo también se ha reforzado y la dificultad va a ser muy grande es una realidad 100% además es un tópico que yo creo que es más viejo incluso que que el entrenador que has comentado yo creo que hasta nuestros abuelos nos lo decían esto el domingo y el siguiente y el siguiente no entonces es verdad el fútbol es presente ni pasado ni futuro es decir todo lo que hayas hecho ayer no te sirve si no lo sigues demostrando y todo lo que te pienses que vas a hacer de aquí un mes tampoco es garantía que lo vayas a hacer no entonces cada partido es una historia aquí si veis partidos de equipos de segunda división contra primera división los de primera división lo pasan muy mal pues como no lo vamos a pasar mal el resto de equipos entre nosotros cuando han sido una división categoría igualadísima y de ir sumando como una hormiguita a veces de tres a veces de uno intentar perder poco y sumando para estar arriba a mí es un equipo que me gusta muchísimo porque creo que tiene una idea del juego muy moderna tanto en ataque como en defensa luego pienso que además este año pues el año pasado ya tenía un buen equipo que este año se han reforzado muchísimo empiezas a mirar los jugadores de primera división que han jugado en el cartagena y te suman infinidad de minutos y además a mi modo de ver tiene un técnico que trabaja muy bien obviamente esto es una opinión personal y además me da la sensación por el único partido que perdimos del año pasado con nosotros aquí vi una simbiosis muy buena entre la afición y su equipo por lo tanto dificultad máxima miedo no cero porque al final nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo pero sí que es un partido de dificultad máxima contra un equipo importante para mi modo de ver la verdad es que hemos focalizado mucho en aspectos defensivos y como tú bien dices hemos dedicado pues yo te diría un 70% del trabajo táctico al aspecto defensivo y un 30 al ofensivo más o menos y sí que tengo la sensación de que el equipo este equipo nuestro si trabajamos los 11 si estamos organizados como hemos demostrado en la pretemporada y tenemos los conceptos tácticos de cómo defender ciertas situaciones del juego creo que el equipo va a ser más difícil de encajar goles que a lo mejor teníamos el año pasado pero eso no quita que al final pues bueno seguimos siendo un equipo muy joven nos falta experiencia y necesitamos sobre todo que nuestros futbolistas crezcan también a nivel individual para evitar esos errores individuales que el año pasado fueron bastante evidentes entonces pues bueno ahora lo veremos la categoría nos va a demostrar si con todo lo que hemos hecho y lo que estamos viendo somos capaces de ser más solventes si estas son decisiones que son de que trabaja el club y ahí es el club el que va el que confecciona la plantilla y el que decide entradas y salidas a mí se me pregunta sé yo dos siempre doy mi opinión pero luego obviamente los que deciden son los de arriba entiendo a mi modo de ver que estoy muy contento con el grupo que tengo sobre todo a nivel humano creo que hemos hecho una selección a nivel humano muy buena coordinados con el club y además quizás al reducir el número de efectivos respecto al año pasado me da sensación de que el vestuario es más fuerte es más unido es cierto que queremos hacer una plantilla tirando a corta precisamente para que todo el futbolista que esté pertenezca a la unión deportiva almería sienta que va a ser útil para nosotros esto es muy importante y también a la vez tener jugadores algunos jóvenes de nuestra cantera porque queremos ayudar a que algún jugador algunos en el futuro más de uno por supuesto se pueda asentar en el fútbol de élite ese es el objetivo pero tenemos que ser realistas y también pensar pues que lo ideal sería que a día de hoy tuviéramos alguna pieza más a nivel de experiencia para ayudar precisamente a que todo este cóctel pueda funcionar con más facilidad entiendo que el mercado es lento entiendo que todo esto va así pero sí que es cierto que como entrenador no es lo ideal lo que el no tenerlo ya a esos jugadores pero sé que el club está intentando trabajar al máximo y en ese sentido me centro en lo que hay y lo que hay como os digo desde el principio es gente con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para este club yo estoy convencido que sí porque además si lo hemos sido capaces de demostrar y veo cómo entrenan los futbolistas cada día lo que no te puedo garantizar que sea el primer día o el primero y el segundo pero lo que sí que estoy convencido que este nivel que hemos sido capaces de dar ante grandes equipos lo único que nos puede y yo estoy trabajando en ello para que no nos pase pasar un poco factura al principio es la ansiedad del inicio del querer ya empezar bien la liga eso a veces bloquea un poquito yo estoy peleando para que no pase obviamente para que el jugador transmita lo mismo que ha transmitido estos días por tanto la afición tiene que estar está ilusionada con motivos y nosotros tenemos que mantener esos motivos por lo menos desde la máxima dedicación el esfuerzo porque el buen juego estoy seguro que a medio plazo lo vamos a tener seguro